¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien, quiero darle la bienvenida una vez más al canal, en este caso con la reacción del partido Universidad Chile vs. Guachipato, un partido que la U necesita ganar para poder asegurarse sus cupos en Copas Internacionales. Cinco minutos de partido y está bastante intenso. Chicos, porfa, les quiero ver un favor, ayúdenme a crecer en la plataforma, suscríbanse al canal si es que aún no lo están y dejen su like si es que también aman a la U. ¿Bueno? ¡Oh, qué bueno! ¿No puedo creerlo? Tengo que criticarte para que hicieras algo. ¡Dale, negro! ¡Dale, buen señor! ¡Hermano! ¡Bueno, bueno, pasaste! ¡Se concentró bien! ¡Te queda, te queda! ¡Uh! Minuto 22 del partido, que Chiqueto está empezando a apretar mucho más a la U. Estamos cada vez generando menos peligro. ¿Puede ser muy bueno? ¿Puede ser muy bueno? A ver, dale, a ver, métete, mete. ¿Bueno? ¡Gol! ¡Gol! ¡Yo no vi gol! ¡Bien, grande! ¡Gol, loco! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Walter Montillo! ¡Walter Montillo! ¡Uh! ¡Qué grande, Walter! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡No me espataron! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡No me espataron! 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 ¡No me esp Son poco reales, como nos dan vuelta el partido en menos de 10 minutos Puede ser? Buena? Te puede ser buena? Dale Mati, haz algo por tu vida ¡Decad, decad! ¡Gol! ¡Dale gol, gol! ¡Vamos, loco! ¡Vamos por fin! ¡Esta la uno, loco! ¡A no darse por muertos nunca! ¡Vamos! ¿Se va Montillo? No... ¿Qué estás haciendo Dudamel? Este cambio puede ser muy complicado Ojo con esto! Sacaron la vuelta de Montillo y hicieron a Nicky igual Nicolás Moncleras, el Kun Este cambio no me gusta mucho Debería pasar a Arangue a la posición de Montillo Y Nicolás Moncleras ocupar la posición de Arangue Como puntero por la izquierda Buena? ¡Estoy, estoy! ¡Estoy! ¡Estoy solo hermano! ¡Estoy solo! ¡Estoy solo! ¡Oh, se la perdió! ¿Cómo se la perdió? ¡Estoy solo! Te queda, te queda ¡Uh, pasado! ¡Te quedó! ¡Uh! ¡Luz con amor! ¡Hemos tenido dos claras! ¡Vamos! ¡El gol está ahí! 80 minutos de partido Tenemos un poco de mala suerte La Rivella ha tenido buenas oportunidades La ha fallado ¿Alguien me explique por favor Cómo sacaste a Montillo? Pusiste a Nicky One Que me da más ganas de quitarme la vida que vivirla Y ahora pusiste a Jimmy Martínez Por Pablo Aránguiz Estás loco hermano Dale pun ¿Esta es tuya? ¿Te puede ser? ¿Te puede ser? ¡Puta! ¡Véale! ¡Véale! ¡Cómo lo que va a hacer! ¡No puedo creerlo! ¡Nico Guerra! ¡El anti-gol! ¡No puedo creerlo! ¡Nico Guerra! ¿Cómo me hacía esto? ¡Lamentablemente para el hombre que decidía! ¡Qué rabia! ¡Nico Guerra! ¡Vámonos! 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 Y bueno chicos Partido terminado Universidad de Chile 2 Guachipato 2 Un partido bastante igualado Que la verdad Este empate quedó con gusto a poco Puesto que El segundo gol de Guachipato Nació por un error De poner en la salida En una chica que hizo mal Y ya en el segundo tiempo Perdimos ocasiones Que Si bien fueron aisladas Fueron claros Para poder llevarnos a este partido la verdad no podemos seguir apostando por Nicolás Guerra el cual es un anticompetitivo de Tom y Lomo se notaron muy malos cambios, de duda a Mel le hizo muy mal el rendimiento del equipo pero bueno, estas cosas pueden pasar, ya lo saben ahora hay que dar vuelta a la página rápido porque el miércoles, si es que no me equivoco jugamos ya el clásico que tenemos pendiente con Católica así que ahí tenemos que estar 100% concentrados y a no repetir estos errores que es un partido muy muy importante para lo que se va a venir en lo que viene de campeonato así que nada, si les gustó esta reacción por favor déjense un me gusta chicos suscríbanse al canal ya saben, ayúdenme a crecer por favor y pueden estar pendiente de nuevas reacciones como les digo, ahora soy en el clásico lo siguiente es que me dejen en los comentarios qué les pareció el partido cuáles son sus opiniones yo estaré feliz de leerlas a todos síganme en Instagram si quieren saber un poquito más de mí se los dejo abajo como siempre les mando mi muy grande abrazo futbolero a todos ustedes y nos vemos en la siguiente reacción que estén muy bien